Ding dong, I know you can hear me, open up the door, I only wanna play a little, ding dong, you can't keep me waiting, it's already too late, ding dong, it's like I have one, and you're it, ding dong, be the consequence. 3. Supuestamente existe un anime de 9 chicas que se quedan atrapadas en un baño grande sin puertas. Digo supuestamente porque la única prueba es un hilo de un usuario anónimo en 4chan preguntando sobre si alguien ha visto este anime. La persona explica de manera muy detallada el anime que según él, encontró dentro de una carpeta de una página en la de web que sirve para descargar virus y archivos ilegales. Según el usuario el título del archivo era Go4Apunch o mejor dicho, el nombre era Go4ApunchDL seguido por un código de números y letras. El anime estaba en japonés con subtítulos en inglés, tenía una duración de 30 minutos. El usuario cuenta que el anime empieza de manera abrupta sin intro, solo con las 9 chicas despertando dentro del baño sin puertas o salidas visibles. Tienen una discusión sobre si hay una manera de salir de la habitación, luego pierden la esperanza y mueren de hambre unos días. Eventualmente, se vuelven locas y comienzan a gritar, luego se suicidan de maneras muy gráficas, algunas golpeándose la cabeza contra la pared, otras desgarrándose la garganta, incluso en una escena, una ayuda a la otra a ahogarse en un inodoro. Él describe que la animación y el audio tenían un toque ochentero. Lo más probable es que animación se hizo alrededor de los años 80 o 90. El estilo era un poco similar al de Miyazaki, con los personajes con ojos pequeños, muy separados. Ocho de las muchachas tenían el pelo oscuro y espeso pero una tenía el pelo largo, casi blanco. No había música instrumental, solo en ocasiones música de ambiente bastante oscuras y algo deprimentes. Además, el usuario, describe que todas las cosas tenían un sentimiento abstracto. También había ángulos de cámara extraños. Se le ha preguntado al usuario en varias ocasiones sobre si podía proporcionar alguna otra pista o descripción de la animación, pero ninguna respuesta ha aparecido. Un usuario anónimo comentó en la discusión que el anime se parecía mucho a uno llamado Saki Sanobashi, pero esto al parecer es falso ya que, si se introduce ese nombre en Google no lanzará ningún resultado. El posteador original advierte que es posible que Go4Apunch probablemente no se trata del verdadero nombre de la animación. Esta historia podría ser fácilmente falsa, pero hasta la actualidad la discusión continúa. ¿Alguien más lo ha visto? ¿Le suena a alguien? También, recientemente se descubrió información de una animación perdida del animador Hiroshi Arada, quien es conocido por ser el creador de Midori, la niña de las camelías, una película anime muy controversial por su temática y estilo. La animación se titula, Limitless Paradiso. En la wikipedia en japonés aparece enlistada como una de sus respectivas obras. Se desconoce de qué se trata, ya que en ningún sitio se da alguna sinopsis o resumen. De lo poco que se sabe, es que es una película del año 1984, la cual tenía una duración de 40 minutos. La animación fue hecha por Hiroshi Arada durante su época de estudiante. Aparece enlistada como obra de él, pero al parecer nunca fue sacada al público, debido a que era un proyecto escolar y no algo destinado a la comercialización. Se ha especulado que tal vez se traten de la misma animación, o que probablemente estén relacionadas, debido a que Arada es conocido por su crudez extrema a la hora de animar, así que no sorprendería para nada que haya creado una obra con la temática de Go for a Punch. Además de que la descripción que dio el usuario de 4chan sobre la animación concuerda perfectamente con su estilo de dibujo de Arada. También, tanto Go for a Punch y Limitless Paradise duran casi lo mismo, 30 y 40 minutos respectivamente. A todo esto hay que agregarle que el usuario de 4chan advirtió que Go for a Punch no es el verdadero nombre de la animación, así que no habría problema que fuese la citada Limitless Paradise. Dice, ambas cuentan con estilo ochentero. Se dice que las proporciones de los ojos y las cabezas de los personajes eran parecidas a la de Miyazaki, aunque Arada también cuenta con un estilo de dibujo comparable. Arada ha tocado temas muy crudos en sus animes, como por ejemplo, violaciones y mutilaciones. Así que no sería sorpresa que él haya hecho una animación como esta. Limitless Paradise nunca fue doblada a ningún otro idioma que no sea japonés, así que eso explicaría los subtítulos en inglés que el vídeo tenía. Ya hubo casos de animaciones perdidas que se tomaron como mentiras y terminaron siendo reales. El mayor ejemplo es Clock Man, la animación perdida de Nickelodeon. Limitless Paradise al parece nunca fue hecha para su comercialización, así que no tendría sentido que esté rondando por internet. Al menos que alguien la haya filtrado. Ambas animaciones están perdidas, así que su información es nula, haciendo que se estén sacando conclusiones a ciegas. La más importante es el hecho de que la mayoría de las historias de la de EPUED son falsas, haciendo que sea poco creíble que alguna vez haya existido Go for a Punch. Por estas razones no se puede confirmar que sean la misma obra, aunque tampoco se tendría que descartar la probabilidad. Eso sí, también se encontró una página japonesa en la que al parecer se puede comprar la animación, pero nadie ha intentado encargarla. Supuestamente existe un anime de nueve chicas que se quedan atrapadas en un baño grande sin puertas. Digo supuestamente porque la única prueba es un hilo de un usuario anónimo en 4chan preguntando sobre si alguien ha visto este anime. El post original, ahora borrado. La persona explica de manera muy detallada el anime que según él, encontró dentro de una carpeta de una página en la de EPUED que sirve para descargar virus y archivos ilegales. Según el usuario el título del archivo era Go for a Punch o mejor dicho, el nombre era Go for a Punch DL seguido por un código de números y letras. El anime estaba en japonés con subtítulos en inglés, tenía una duración de 30 minutos. El usuario cuenta que el anime empieza de manera abrupta sin intro, solo con las nueve chicas despertando dentro del baño sin puertas o salidas visibles. Tienen una discusión sobre si hay una manera de salir de la habitación, luego pierden la esperanza y mueren de hambre unos días. Eventualmente, se vuelven locas y comienzan a gritar, luego se suicidan de maneras muy gráficas, algunas golpeándose la cabeza contra la pared, otras desgarrándose la garganta, incluso en una escena, una ayuda a la otra a ahogarse en un inodoro. Él describe que la animación y el audio tenían un toque ochentero. Lo más probable es que animación se hizo alrededor de los años 80 o 90. El estilo era un poco similar al de Miyazaki, con los personajes con ojos pequeños, muy separados. Ocho de las muchachas tenían el pelo oscuro y espeso, pero una tenía el pelo largo, casi blanco. No había música instrumental, solo en ocasiones música de ambiente bastante oscuras y algo deprimentes. Además, el usuario describe que todas las cosas tenían un sentimiento abstracto. También había ángulos de cámara extraños. Se le ha preguntado al usuario en varias ocasiones sobre si podía proporcionar alguna otra pista o descripción de la animación, pero ninguna respuesta ha aparecido. Un usuario anónimo comentó en la discusión que el anime se parecía mucho a uno llamado Saki Sanobashi, pero esto al parecer es falso ya que, si se introduce ese nombre en Google no lanzará ningún resultado. El posteador original advierte que es posible que Go4Apunch probablemente no se trata del verdadero nombre de la animación. Esta historia podría ser fácilmente falsa, pero hasta la actualidad la discusión continúa. ¿Alguien más lo ha visto? ¿Le suena a alguien? La posible verdad. Limitless Paradise Recientemente se descubrió información de una animación perdida del animador Hiroshi Arada, quien es conocido por ser el creador de Midori. La niña de las camelías Una película anime muy controversial por su temática y estilo. La animación se titula Limitless Paradise En la Wikipedia en japonés aparece enlistada como una de sus respectivas obra. Se desconoce de qué se trata, ya que en ningún sitio se da alguna sinopsis o resumen. De lo poco que se sabe, es que es una película del año 1984, la cual tenía una duración de 40 minutos. La animación fue hecha por Hiroshi Arada durante su época de estudiante. Aparece enlistada como obra de él, pero al parecer nunca fue sacada al público, debido a que era un proyecto escolar y no algo destinado a la comercialización. Se ha especulado que tal vez se traten de la misma animación, o que probablemente estén relacionadas, debido a que Arada es conocido por su crudez extrema a la hora de animar, así que no sorprendería para nada que haya creado una obra con la temática de Go for a Punch, además de que la descripción que dio el usuario de 4chan sobre la animación concuerda perfectamente con su estilo de dibujo de Arada. También, tanto Go for a Punch y Limitless Paradise duran casi lo mismo, 30 y 40 minutos respectivamente. A todo esto hay que agregarle que el usuario de 4chan advirtió que Go for a Punch no es el verdadero nombre de la animación, así que no habría problema que fuese la citada Limitless Paradise. Dice, argumentos a favor de que sean la misma animación, ambas cuentan con estilo ochentero, se dice que las proporciones de los ojos y las cabezas de los personajes eran parecidas a la de Miyazaki, aunque Arada también cuenta con un estilo de dibujo comparable. Arada ha tocado temas muy crudos en sus animes, como por ejemplo, violaciones y mutilaciones. Así que no sería sorpresa que él haya hecho una animación como esta. Limitless Paradise nunca fue doblada a ningún otro idioma que no sea japonés, así que eso explicaría los subtítulos en inglés que el vídeo tenía. Ya hubo casos de animaciones perdidas que se tomaron como mentiras y terminaron siendo reales. El mayor ejemplo es Clock Man, la animación perdida de Nickelodeon. Argumentos en contra. Limitless Paradise parece nunca fue hecha para su comercialización, así que no tendría sentido que esté rondando por internet. Al menos que alguien la haya filtrado. Ambas animaciones están perdidas, así que su información es nula, haciendo que se estén sacando conclusiones a ciegas. La más importante es el hecho de que la mayoría de las historias de la The Epic son falsas, haciendo que sea poco creíble que alguna vez haya existido Go for a Punch. Página en la que, al parecer, se puede conseguir la animación. Por estas razones no se puede confirmar que sean la misma obra, aunque tampoco se tendría que descartar la probabilidad. Eso sí, también se encontró una página japonesa en la que al parecer se puede comprar la animación, pero nadie ha intentado encargarla. El 2 de julio de 2018, un usuario de Dulter llamado Fabiansky publicó lo siguiente, ¿Puede alguno de ustedes ayudarme? He estado buscando un manga, pero no recuerdo su nombre. Se trataba de tres estudiantes de secundaria que se quedan atrapados en una habitación y hablan sobre sus vidas y esas cosas. Recuerdo que todos terminan matándose con uno de ellos. Luego de eso, empezó a publicar más cosas relacionadas a dicho manga que supuestamente había visto hace años. Dice que el dibujo era muy burdo, parecía un trabajo amateur. El manga Brain Damage del año 2017, es un extremo parecido a Go for a Punch. ¿Podrá ser que su creador se haya visto el anime y se haya inspirado en él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!